Muy buenas tardes, y fíjense, minuto a minuto surge nueva información médica de vital importancia, por eso hoy nos acompaña el doctor Marlo Hernández de Cano Health desde Miami, Florida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por tenerme. No, hombre, doctor, gracias a usted. Hoy, doctor, siete estados están iniciando su reapertura económica. Doctor, a pesar de que el país sigue en alerta por el coronavirus, díganos desde su punto de vista médico, ¿esto es lo correcto o debemos esperar más? Pues yo creo que puede ser un poco prematuro, pero claro, los oficiales deben haber estudiado bien la epidemiología en esos lugares para hacer ese tipo de recomendaciones. Tenemos a todas prevenir una segunda ola de este virus. Hemos estado en esta cuarentena, tenemos el virus contra la soga, tenemos que darle el knockout, y yo creo que quizás es muy temprano todavía, pero en algunos lugares es posible, importante que se tiene que individualizar la persona con condiciones crónicas, más anciana, que ya está debilitada de la salud, no debe salir en la calle, y necesariamente todavía la gran mayoría deben mantenerse en casa. Solo los que absolutamente necesitan y son saludables suficientes deben salir con precauciones, con una máscara de tela, lavándose siempre las manos y todavía manteniendo la distancia física. Muchísimas gracias por ese consejo, doctor, pero mientras tanto cobra fuerza el medicamento Rendecivir, que fue aplicado a pacientes con COVID-19 con buenos resultados para la mayoría. ¿Qué tenemos que saber sobre este antiviral? Bueno, dos cosas. Primero, razón para estar optimista. Sin duda nos da esperanza que ya en varios estudios, y en este último bien grande y muy respetado, nos dice definitivamente que puede ayudar contra el virus. Y entonces ya tenemos un potencial tratamiento que ya toda la comunidad científica puede estar de acuerdo que sí trabaja. Y eso abre las posibilidades para muchos otros tratamientos, incluyendo otros antivirales. Número dos, nos dice también que el uso tarde, y hemos hablado de eso ya por un tiempo, no da los resultados que nosotros queremos. Quiere decir que, en mi opinión, los primeros tres a cinco días de síntomas son cruciales. Entre más temprano le demos los antivirales, mejor, porque si dejamos que esa cascada inflamatoria suba, eso muchas veces no lo puede tumbar nadie. Tenemos muchos otros tipos de tratamientos que tenemos que usar en ese entonces. Quiere decir que buena esperanza, pero se tiene que usar lo más antes posible. Qué buena información, doctor. Y en cuanto a las vacunas, hablemos de eso. Al menos seis países han reportado tener avances importantes. Y el doctor Fauci dijo que esperan para enero tener miles de vacunas listas. ¿Qué sabemos del tema, doctor, que es muy importante? Bueno, para mí es el año que viene. Sería un milagro tenerlos este año o hasta el mismo enero como tal, pero vamos a seguir optimistas. Se ha comprobado ya en Monos, en Inglaterra, que por lo menos un tipo de vacuna da protección. Todavía se está estudiando si los anticuerpos en general que estamos midiendo en la sangre nos dan protección a cuántas personas, por cuánto tiempo. Por eso es que lo de las vacunas es tan difícil porque requiere tiempo de seguir a la persona para ver si a la exposición le da la enfermedad. Pero yo creo que sí, hay muchos estudios, hay mucha esperanza que vamos a tener vacunas. Y aunque posiblemente el coronavirus sea parte de la experiencia humana indefinida, no va a ser como lo tuvimos porque tenemos tratamientos, pronto vamos a tener vacunas, tenemos muchos más exámenes y ya sabemos cómo ganar la batalla contra este virus. Qué alentadora noticia, doctor. Ahora tenemos preguntas de la gente. Doctor Hernández, Oscar Aranda de Denver, Colorado, dice He oído mucho de una segunda ola de infección. ¿Cómo podemos prepararnos desde ahora por si sucede? Pues yo creo que una segunda ola nunca va a ser igual como esta, eso es lo que estoy seguro, pero lo mejor es lo que ya todos sabemos, todas las normas de higiene, de distanciamiento físico, no social, nunca debemos distanciarnos de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestro médico, pero debemos mantener la distancia. Y también tenemos que mantenernos saludables, sabemos que fumar incrementa el riesgo de severidad dos veces, también hay otras cosas que no debemos hacer excesivamente como tomar, tenemos que también quizás prepararnos para saber qué tipo de paciente debe salir de la casa y con quién debemos agregarnos. Hay ese tipo de cositas que se debe individualizar, pero nunca en mi opinión va a ser como la tuvimos porque hemos aprendido mucho y yo creo que esto de una segunda vez no nos pasa. Ok, doctor, y desde Nueva York, preguntas de la gente. Ana Vega nos dice, vi que hay nuevos síntomas de la enfermedad como dolores musculares y de cabeza, yo hace dos semanas estuve con mucho malestar, ¿cómo puedo saber si tuve el coronavirus? Nos pregunta. Pues, ¿cómo lo sabe? Lo sabe con la prueba de anticuerpos, que ya después de ocho a diez días, desde el inicio de la infección, de los síntomas, uno ya debe estar positivo, sin duda fue el coronavirus. Si no fue el coronavirus, lo más probable es que va a estar negativo contra esos anticuerpos. Esos anticuerpos tienen una exactitud de un 96, 97% después de ocho a diez días. Entonces, si tiene la duda o se lo tuvo o no, habla con su médico para hacerle la prueba de anticuerpos. Doctor Marlo Hernández, muchísimas gracias por su información y por estar con nosotros desde Miami. Buenas tardes. Adiós. Gracias a ustedes. Y es momento de irnos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de este reporte especial, coronavirus, la pandemia.